Vamos con más información. En Guatemala nacen más mujeres que hombres y con ese crecimiento la importancia de sus decisiones es determinante. Esto en cualquier proceso social, por ejemplo en las votaciones generales. Contrario a lo que se da por sentado dentro del contexto electoral, los últimos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y el Tribunal Supremo Electoral revelan que en Guatemala quienes eligen al presidente son las mujeres. O presidente del organismo Nalev ha seguido de cerca este comportamiento en cuanto a términos electorales. Por un lado con mucho optimismo porque decíamos en realidad las estadísticas de los últimos años lo que nos están demostrando es que hay una mayor participación de mujeres sobre todo en el área rural y sumado a la participación de mujeres en el área urbana pareciera que cada vez más se concretiza la idea de que las mujeres se están poniendo presidentes, están poniendo alcaldes, están poniendo diputados. Es decir, la población a conquistar son sobre todo mujeres y sobre todo mujeres rurales. Otra de las tendencias que marcarán las elecciones es la participación de las nuevas generaciones en el proceso electoral. Hay una diferencia entre la juventud urbana y la juventud rural que estamos viendo en la cual la juventud rural está más interesada en participar que la juventud urbana. Los jóvenes urbanos no tienen tanto el interés y yo diría que en general todos estos fenómenos se dan en un contexto en el cual la falta de empleo, la falta de oportunidades es verdaderamente significativa. Entonces se ve la política incluso como una oportunidad. Álvaro Pop subraya el tema de las nuevas formas de clientelismo dentro de los partidos políticos, no obstante, los califica como una nueva manera de entender la política y acercar a las comunidades rurales, sobre todo indígenas. Por una Guatemala en paz, Miguel Salay y Noé Medina. ¿Y cuál es la composición actual del espectro político en Guatemala? Algunos partidos tienen definida su ideología, pero otros prefieren no etiquetarse para evitar el compromiso de mantener esa filosofía. Según la Real Academia Española, ideología es el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Tener ideología implica la defensa de sus posturas y asumir posiciones. En Guatemala los partidos han encontrado la fórmula mágica para no definirse entre A y B, pues esto les exige comprometerse con esa filosofía. Esa fórmula es promover incentivos que no los encasille bajo una ideología para no perder simpatizantes del bando contrario. De allí es donde se crea la fusión al no encontrar una diferencia entre ambas tendencias. Esta tabla muestra los partidos políticos vigentes y sus posturas ideológicas de acuerdo al analista Renzo Rosal. De un lado, los partidos que se posicionan en el espectro político de derecha, Partido Patriota, el Partido Republicano Institucional, la Gran Alianza Nacional, Corazón Nueva Nación, Compromiso Renovación y Orden, Unionista, Partido de Avanzada Nacional, Viva y el Partido Libertador Progresista. Mientras que en la izquierda tradicional figuran los partidos Alternativa Nueva Nación que se convertirá en la convergencia por la Revolución Democrática, la alianza entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemala y el Movimiento Nueva República. Con ideas menos claras acerca de su ideología que mezcla ideas de ambas corrientes, otros partidos denominados como los Indefinidos figuran Libertad Democrática Renovada, Líder, Victoria, la Unión del Cambio Nacional, País y Todos. Mientras que del centro a la izquierda figuran los partidos UE, Unión Democrática, Encuentro por Guatemala y otros difieren posicionarse en el centro como el Partido Fuerza. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón. Y ahora desde Suecia, nuestro columnista invitado, Virgilio Álvarez, participa en el segmento de la postura de Panorama Político. Al margen del revuelo que respecto a la continuación de la CICIG se ha levantado, la visita del vicepresidente de Estados Unidos ha despertado las ambiciones de empresarios y gobernantes que hasta hoy han sido incapaces de resolver los grandes problemas de pobreza y desempleo de nuestros países. Estados Unidos quiere evitar cuanto antes el cada vez más intenso flujo migratorio. Sin embargo, poco o casi nada se ha pensado en quienes deberían ser los directamente beneficiarios de esos millones de dólares que supuestamente están al alcance de la mano. Los jóvenes que día a día huyen de Centroamérica al no encontrar opciones de trabajo decente y digno no se conformarán con salarios de miseria. Ellos buscan ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias, por lo que solo si obtienen en sus países ofertas de trabajo interesantes y estimulantes que les permitan obtener ingresos semejantes a los que obtendrían en los Estados Unidos, luego de arriesgar su vida en el trayecto, se decidirán a quedarse en Centroamérica. Con salarios por debajo del mínimo y sin seguridad social, no se detendrán los flujos migratorios. El reto de esta nueva Alianza para el Progreso, ahora llamada de Para la Prosperidad, está en lograr impulsar polos de desarrollo que permitan a esos miles de posibles inmigrantes obtener los ingresos que les lleven a salir de la pobreza. Y claro, de complemento, enriquecer a los empresarios que se arriesguen a ser responsables. Y no se ha dado el banderazo de salida de la campaña política, y sin embargo, los partidos en Huehuetenango ya están pintando viviendas, paredes, postes y hasta piedras, por lo que vecinos huehuetecos mostraron su descontento. Se ven pintas y mantas pidiendo la afiliación de las personas a los partidos políticos, por ello quisimos saber la opinión de la población y del Tribunal Supremo Electoral. No es desde ahora, siempre lo hacen, en todo tiempo lo hacen, en estos tiempos se aumenta y todavía no hay autorización para eso, es malísimo. En todos lados hay mantas, hay fotografías, hay propaganda política, están pintando iglesias en todos lados. Tanto en el ingreso como las salidas hemos estado observando pintas en todas las paredes, piedras y eso. También quisiera comentarles que de esto ya se hizo un informe por cada uno de los partidos y se ha elevado a inspección general donde ellos van a determinar si corresponde a propaganda anticipada o es proselitismo. El llamado que vecinos huehuetecos le hacen al Tribunal Supremo es que sancione a los partidos políticos debido a que no es tiempo de hacer proselitismo. Están bombardeando a la gente con esa, atormentando la psicología de la gente con esas campañas. Deberían de cumplir la ley y esperar el tiempo que el Tribunal Supremo Electoral da para eso. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Después de la pausa, jueza señalada de enriquecimiento, ilícito y lavado de dinero se defiende. Entérese cómo al volver.